bienvenidos a otro segmento de wicker volaria wicker volaria mágica hoy le hablaremos sobre un árbol sagrado llamado acacia un árbol ancestral un árbol milenario usado en rituales en artefactos mágicos y espirituales su madera es muy apreciada en algunas civilizaciones y culturas antiguas el árbol de acacia o acacia sp que es el nombre científico es un árbol de la familia de la fabacia del género acacia es un árbol milenario con 1400 especies distribuidas en todo el mundo en 970 géneros está la acacia estricto sensu también está la acacia del bata la acacia de pranobilium y la casa mangiun son árboles o arbustos con ramas alternas espinosas o estipuladas pesioladas con una inflorescencia racemosas complejas de flores amarillas flores actinomorfas hermafroditas o homosexuales posee un androceo compuesto y un fruto de siguiente seco sentado con semillas discoidales es un árbol con resistencia fisiológica al estrés hídrico resiste a altas temperaturas y sequía en la parte agrícola es un árbol recuperador de suelos erosionados donde se pueden sembrar y cultivar en zona serófita en la botánica oculta o en la botánica mágica en algunas civilizaciones se usaba el árbol para ahuyentar la mala suerte los hebreos usaban la acacia sellal para la construcción de los tabernáculos la acacia es un árbol sagrado de los egipcios en la franc masonería simboliza la inmortalidad del alma en el grado de rosa cruz y en diversos ritos masonicos se enseña que la acacia recuerda que era de esta madera la cruz en que murió jesús en la botánica oculta o en la botánica mágica el jugo de dicho fruto escogido a la hora planetaria correspondiente se mezcla en las tintas que sirven para dibujar diversos talismanes también su tintura se usa sobre pergaminos sagrados el planeta correspondiente a esta planta es mercurio se utiliza en la hora planetaria del planeta correspondiente aquí en el vídeo corresponde la tabla de las horas planetarias de lunes a domingo en las horas principales de mercurio suscríbete en mi canal dale clic a la campanita dale me gusta al vídeo y no te olvides de también suscribirte en nuestras redes sociales bendiciones a todos y chao gracias